¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Conexión PlayStation, está muy, muy cerca Resident Evil 8, Resident Evil Village y hoy vamos a hacer un repaso por una de las sagas más queridas del mundo de los videojuegos y de los personajes más queridos también cuáles son los mejores de Resident Evil y por cierto tranquilos porque sí, por supuestísimo que sale Lady Dimitrescu. Chris Redfield nos lleva acompañando desde la primera entrega en 1996 y es en el que más juegos ha participado. Sin duda parece que se ha ganado a pulso el título de prota de la saga. Tras ser expulsado de las fuerzas aéreas y rescatado para los Stars gracias a su amigo Barry, se convirtió en francotirador de las fuerzas especiales de Raccoon City y nosotros que nos alegramos. Sin él no podríamos haber vencido al Tyrant, que parecía invencible, en nuestra primera batalla final en Resident Evil, uno de los momentos más épicos de la franquicia. Por todo lo vivido y por todos los amigos perdidos es el más comprometido en la lucha contra Umbrella y por supuesto uno de nuestros favoritos. Jill Valentine Si hablamos de Chris como icono no podemos dejar a un lado a Jill Valentine, la joven miembro de los Stars, de hecho compartía protagonismo con él desde el primer juego y se convertía en heroína en solitario en Resident Evil 3. Astuta, inteligente y sobre todo valiente, reconozcamos que plantarle cara a Nemesis no es algo que pueda hacer cualquiera. Y como aparecía en cualquier parte no veas que mal rollo. Por si fuera poco tuvo que aguantar en sus propias carnes el virus T, servir al malvado Wesker y hasta la dieron por muerta. Pero por supuesto a Jill le queda mucha caña que dar y la queremos siempre en nuestro equipo. Claire Redfield Por un hermano se hace cualquier cosa, pero dejar la universidad para entrar a una ciudad infestada de zombies son palabras mayores. La hermana menor de Chris no se lo pensó dos veces y la vimos dándolo todo en Resident Evil 2 y demostrando todas las habilidades que le había enseñado su hermano como militar. Por su carisma, por lograr sobrevivir al incidente y por ser la pareja perfecta junto a Leon, tiene el puesto más que asegurado en este top. Leon S. Kennedy Y es que en Resident Evil, ya sabéis, no hay solo una opción. Los personajes molones nos vienen de dos en dos. Gracias a Resident Evil pudimos vivir la historia también de la mano de Leon, otro de los iconos de la saga. El novato policía de Raccoon City al que quedarse dormido en su primer día de curro le salvó la vida, aunque luego le tocara arreglarlo todo a él solo. Claro, porque sus compis estaban un poco malitos. Por mucho que Ada Wong se cruzara en su camino con engaños y triquiñuelas, Leon nunca pierde la sonrisa, siendo uno de los personajes más divertidos de la saga y uno de los que más han evolucionado, porque acabó nada más y nada menos que como encargado de la seguridad personal del presidente de Estados Unidos. Ahí es nada. Barry Barton No podíamos dejar de lado al mítico Barry Barton, agente de los SWAT y destacado miembro de los STARS. El más maduro de todos que acabó convirtiéndose en una especie de padre para todos los que le rodeaban. Tras unas cuantas entregas sin saber de él, volvió a aparecer en Resident Evil 2 Revelation gracias a la insistencia de los fans. Y aunque ella tiene una edad, estamos seguros de que su hija Moira será una estupenda representante de los Barton en el futuro. Rebecca Chambers La última en llegar a los STARS y una de las más inteligentes. Su juventud no le impide ser una crack en medicina, que no dudó en cambiar su tarea como médico de campo para volverse toda una badass y enfrentarse a los peligros en las montañas Arklay. Historia que le hizo ganarse luego el puesto de protagonista indiscutible en Resident Evil 0. Desapareció sin dejar rastro tras el incidente en la mansión, pero no nos importaría en absoluto volvernos a encontrar con ella. ¿Quién se apunta? Albert Wesker No todos iban a ser buena gente y los malos también se merecen su reconocimiento. Por eso aquí también hay hueco para el capitán de los STARS, Albert Wesker. Engaños, fingir su propia muerte y hasta inocularse el virus para convertirse en un superhumano y sembrar el caos en todo el mundo son algunas de las hazañas de uno de nuestros antagonistas favoritos de la saga. Tanto Lopeto que aunque dimos con nuestros propios ojos como Chris Redfield ponía fin a su vida, spoiler, se logró justificar su regreso en Resident Evil con Verónica para contentar a los fans. Hank El siguiente en nuestra lista es el enmascarado Hank, el más misterioso de todos, uno de los culpables del desastre de Raccoon City y un personaje que nos deja indiferentes. Este eterno superviviente de Resident Evil que ha escapado tantas veces de la muerte que hasta se ha ganado el apoyo de Mr. Death. ¿Seguirá actuando en las sombras tras la caída de Umbrella? Ethan Winters Nos acercamos al final del ranking y avanzamos hasta Resident Evil 7 para hablar de Ethan Winters, protagonista de uno de los más terroríficos juegos de toda la serie y que cambió el rumbo de la saga de survival horror. Enfrentarse a la familia más creepy de los videojuegos, los Baker, a su propia novia, salir vivo de Resident Evil 7 y tener fuerzas para protagonizar Village, el nuevo juego que llegará en mayo, son sin duda motivos suficientes para coronar a Ethan Winters como uno de los más valientes. Lady Dimitrescu Y como no terminamos con ella, sabemos de sobra que os ha flipado fue verla y dejarnos a todos boquiabiertos con sus casi 3 metros de altura y sus espectaculares, aunque peligrosas hijas. Lady Dimitrescu no nos lo va a poner nada fácil y promete darnos más de un buen susto, como ya hizo en la demo de Village. Eso sí, como Sarna con gusto no pica, nos morimos de ganas por verla de nuevo. Chao. Hasta aquí este recap por los personajes más míticos de la saga de Resident Evil. Sabemos que nos hemos dejado algunos, seguro ha sido muy difícil elegirlos, así que no dudéis en poniéndonos por aquí cuál ha sido vuestro favorito y seguro que dentro de poco les vemos de nuevo porque tenemos en nada en mayo una nueva entrega. Resident Evil Village. Nos vemos. Chao. Chao. Silencio Profes. Hola, bienvenido a Resident Evil. Adiós. Es atractivo, tío. Esta chaval está desatadísima. Es atractivo. Una nueva y terranífica entrega. Nos vemos dentro de poquito porque en mayo en nada llega... ¡Eh, tío! Es que es un hijo de p***, tío. Me hace bullying. Hasta aquí el mensaje impresionante de Resident Evil 8. Porque en nada nos volvemos a encontrar con ellos. ¡Chicos! Y Raúl está grabando el hijo de p*** y haciendo así, Roberto.